La FIFA finalmente presentó a los finalistas de los premios Deves 2020. En la categoría Mejor Director Técnico están Marcelo Bielsa de Leeds United, Hans Dieter Flick del Bayern Munich y Jurgen Klopp de Liverpool. En la categoría El Mejor Jugador de la FIFA, los finalistas son Robert Lewandowski del Bayern Munich, Lionel Messi del Barcelona y Cristiano Ronaldo de la Juventus. Como todos los años, el fútbol femenino también tiene su espacio. Y en la categoría Mejor Entrenador, los finalistas son Emma Ayes del Club Chelsea, Jean-Luc Basur del Olympique de Lyon y Sarina Wegman de la Selección de Holanda. Las mujeres que están peleando por el trofeo a Mejor Jugadora son Lucy Bronze del Manchester City, Pernille Harder del Chelsea y Wendy Renard del Olympique de Lyon. La ceremonia será virtual y se celebrará el próximo 17 de diciembre. Y para ti, ¿quiénes merecen ser los ganadores? Te leemos.